Porque es tan grato verte y escucharte Precioso es tu sangrante, hermosas son tus manos y mejor no sigo Hay una persona a la que queremos agradecer de una manera especial Y vamos a pedirle un reto, por favor, que pase aquí Y queremos agradecer por todo lo que ha sido para nosotros Y también, también, ahí tenemos nuestro presentador ¡Gracias! 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 Que vemos aquí, Señor también, por el Señor que en su gracia nos muestra cómo se puede unir en amor puro y correctamente el Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video